Hermano Puertas, mi esposo se fue con una mujer más joven que yo y me echó de la casa. ¿Qué me aconseja? Ese asunto es grave. Yo te recomiendo que ayunes siete días para que se le salga el diablo de adentro. Esa persona lo que tiene es el diablo por dentro, porque un día te juró amor, disfrutaron de la luna de miel. ¿Cómo fue que se acabó ese romance, ese idilio? Ayuna siete días, que con ayuno y oración no hay problema sin solución.